¡Hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a abrir esta pequeña compra que hice en la tienda Coppel y pues yo cuando los vi fue así como de casualidad. Aquí está el ticket, déjenme quitar el ticket. Yo iba pasando y dije ¿qué es eso? Nunca había visto o oído hablar de estos productos. Ay, es que en la bolsa trae una grapa. Y ahorita no tengo uñas. Bueno, el chiste es que yo iba pasando y jamás había escuchado hablar de estos productos y me llamaron la atención. Así que había tres modelos. Unos que estaban así en estas cajitas. El otro que era así en este vasito y del vasito era el único que había. Y otros que eran como un cupcake que tenían brillitos. Entonces dije ¿por qué no me llevo aunque sea uno o dos para probar? Y entonces pues aquí están. Son estos llamados num nums que son no sé qué sean. Los googleé pero no entendí muy bien así que vamos a ver qué tal. Este dice smell so delicious. Que huelen deliciosos. Y a lo que entiendo también este como que brilla y están perfumados. No sé. Me llamó la atención también por esa temática de que estén perfumados. Este me costó 86 pesitos. Y este otro 89. Este dice también que tiene brillitos y que huele delicioso. Y este dice que es liquid lip gloss. Entonces supongo que es un lip gloss a la vez. Y de este solo dice que brilla deliciosos. Así que vamos a abrirlos. No sé qué me depare en el futuro. Nunca había oído hablar de estos productos. Y ya. En el ticket de venta dice impulso infantil. Sí entiendo un poco esa temática de que impulso infantil porque uno los compra por mero impulso. Así que pues a ver. Ay por qué le pusieron la etiqueta ahí. Se arruinó mi vasito. Bueno miren aquí está el del vasito. Así. Y este me costó 89. Costó 3 pesos más caro que el otro. Lo primero que abrimos es esto. Y tiene un manual. ¿Serán instrucciones? Oh no. Ya recuerden. ¿Se acuerdan cuando haya destapado Shopkins u otras cosas que siempre les digo? Yo quisiera que me salga este. La la la. Pues bueno. Aquí son todos los personajes que podemos encontrar. The nums. Sweet lips gloss. Mitch in my hair. No sé si todos estos los pueda salirte cualquiera de todos estos. Pero qué bonito está este. Es que estos tienen como que cabellito. A lo que estoy entendiendo. Y aquí están los sweet lip gloss. Acá están los que pueden salir del lip gloss. Miren. Son todos estos. Estos. A ver. Déjenme ver cuál me gustó. Me gustó el confetti kitty. El unicream. Cookcake Sparkle. Y vainilla Sparkle. Me gustó este blanquito. Este otro. Este otro blanquito que tiene como chispas de colores. Y este unicornio. Para no hacerles el cuento largo. Vamos a ver qué nos salió. Viene así. Y qué mal. Porque por la silueta uno ya puede ver más o menos qué es lo que le va a salir. Y... ¡Ah! Miren. Sí. No les miento. Aquí está. Este. Si es el carnival de Sparkle. Ay. No sé. Si eres o no eres. No creo que no eres. Cupcake Sparkle. Ah. Ya entendí. Se combinan. Es que sí me salió que me gustó. Pero está aquí. Y abajo trae otro que se llama Cupcake Sparkle. Entonces en teoría son dos de los que me hayan gustado combinados. Gran estrategia. Num Noms. Pero ya vi. Es un lip gloss. Miren. Está así. Entonces esto es un lip gloss. Que tenemos que destapar. Me imagino. Así está el pequeñín. Y es rosita con brillitos. Y está bien tierno. Me encantó. Entonces dice que tiene 11 mililitros. Yo pensé que era como un squishy o algo así. Ya debo de entender que mi edad está en otro lado. Donde no voy a entender todos los juguetitos. Porque pues ya cambiaron mucho. ¿Verdad? Así que vamos a destapar esto. Porque quiero olerlo. Este creo que se abría de aquí. ¿Cómo se abre? Miren. Huele como a frutitas. Y pues así. En efecto. Es un lip gloss. Que supongo que tiene que ser. Buen lip gloss. Son de estos que. Me interrumpieron el video. Pero bueno. El lip gloss. Huele. Y. No es de tanto dolor. Pero bueno. Miren. Aquí está. Tiene brillitos. Y aquí dice. No. No. O sea. El nombre de los productos. Está súper tierno. Pero ya una vez que te acabes el lip gloss. Pues esto va a quedar vacío. Pero está. Está bonito. No entendía muy bien el concepto. Pero ya lo entendí por completo. Así que bueno. Aquí está el primero. Y vamos a abrir el segundo. Que es este que está por aquí. De este si no entendí muy bien. También creo que prende. Este costó 86. Y también dice que huele. Así que vamos a ver. Dice. Aquí atrás dice. No moje el producto. Utiliza tres pilos. Tipo bla bla bla. Incluidas. A ver. Dice. Para abrir presiones de este lado. Este también trae. Este trae dos cosas. Un manual. Ah. Y hasta una garantía. Válgame Dios. Y otra vez. Los personajes que pueden salir. Preparen todo. Yo ya vi cual quiero. En un rol de canela. Ah no. No existe un rol de canela. Aquí hay más variedad de personajes. Y como soy bien grosero. Primero los estoy viendo. Pero miren. Me gustó este. Que es como un perrito. Como un hot dog. Y está súper bonito. Y que otro está bonito. Este. Que si es un helado. Como de canela. Es que yo tenía una lupsidez. Y no sé qué le pasó. Y. Atrás hay más. Pues todos están bonitos. Pero. No sé. Son muchísimos. A mí no me gusta coleccionar. Ya de este tipo de cosas. porque me enfada que luego te sale repetido o así, pero quería comprarme uno porque luego se me revienta la hiel miren, de este pues aquí viene el pack otra vez así lo abrimos y nos salió esto este es así, viene así como conejito, ¿cómo se llama? hay que buscarlo ahí lo encontré se llama Pinky Dog pero abajo a lo que yo entiendo traen otros personajes, o sea, son dos en uno y está este ¿quién eres? creo que este es Lemon Donut Glass Up sí, porque son como hagan de cuenta que son dos personajes en uno así, igual que con el otro que abrí, no acabo de entender el concepto pero ahorita ya no entendí entonces la que nos salió primero es esta galleta que se llama aquí, se llama Pinky Dog y ya el otro del otro estoy 100% seguro dejen de ir la vuelta aquí para ver si no estuvieran no, sí es este el otro se llama así este que está por aquí se llama Lemon Donut Glass Up y traen esto para que se lo quites y ¿qué hace? no sirve pues le quité lo de la batería pero no sirvió buh 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 tenía que hacer algo creo que tenía que prender pero no prendió porque yo estoy apachurrando el botón y no prende ni nada voy a levantar una queja con la póliza de garantía que me salió aquí porque no prendió bueno no se me hace justo también no sé esto no creo que sea de este año según traía una garantía pero el productorio siento que ya tiene más tiempo que salió porque pues no hace nada a ver instructivo a ver vamos a leer el instructivo leí el instructivo y es como para quitar las baterías para cuando ya no sirven pero casualmente estaba viendo que si prende un poquito aquí miren cambia de color si ven que vergüenza es muy nulo el cambio pero bueno está súper bonito y ya fueron las dos cositas las que compré están chistosas y no creo comprar otra más únicamente quería ver que eran estas cositas y que se me quitaran la tentación y bueno vi imágenes pero no acaba de entender yo dije y son squishies o que son y ya hoy veo que no como que cada línea era algo diferente este un lip gloss esto iba a ser una lamparita y fin nos vemos en otro video más adiós que nos vemos en el video más que nos vemos en el video más Gracias.